Conocimiento y creatividad puestos en práctica, y como resultado, proyectos que se aproximan a la realidad de la industria. Así lo demuestran estos estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial, una vez finalizado su periodo académico de la clase Elementos de Máquinas 3. Son prototipos construidos por los alumnos, ¿verdad? Se pueden mejorar, sí. Tenemos una desgranadora de maíz, tenemos una trituradora de hielo, tenemos un torno para madera pequeño, y tenemos una pequeña maqueta de sistema de control de bombeo y ventilador. Esta es una trituradora de hielo. Esta máquina es bastante especial para nosotros porque prácticamente la hicimos de cero. Se fabricaron todo lo que es la polea en los tornos, gracias a Infob. La instalación eléctrica nosotros la realizamos con la ayuda del docente encargado de nosotros. Se realizó este cilindro, las cuchillas cada una de ellas se afilaron aquí en el B1. Nuestra máquina básicamente funciona para desgranar los granos de maíz de la mazorca de una manera rápida y eficiente. La máquina consta de un eje que tiene cadenas soldadas, la parte de aquí, la parte de adentro. Tiene también unos rodamientos que ayudan a que el eje se mueva de una manera eficiente. Tiene un motor eléctrico, que es el que transforma la energía eléctrica en energía mecánica y hace el funcionamiento mediante un sistema de transmisión de potencia de poleas. Esa es la parte mecánica de nuestra máquina. También está la parte eléctrica, que es el que nos ayuda a mantener el control y la potencia de nuestra máquina. Cada uno de estos proyectos fue diseñado y construido desde cero por estos estudiantes en su proceso de formación académica. Un torno es una herramienta que nos permite maquinar, como ven aquí, piezas de diferentes materiales. En nuestro caso nosotros manejamos lo que son materiales de madera y el torno básicamente lo que se encarga es de que esta pieza gire para que ahí un operario pueda lo que sea maquinar esta pieza. Un torno sirve para hacer componentes de sillas, como las patas o como las barandales, así de madera, darle decoraciones y también se puede usar como para hacer baquetas para las baterías. El proyecto se trata del encendido simultáneo de dos motores. Energizamos la parte de fuerza, el circuito de fuerza y la parte del circuito de mando. Aquí podemos ver que está encendida la luz roja, indicando que todo el circuito está energizado. Procederemos a encender y como podemos observar, se enciende el motor. Podemos observar que la luz está en verde, que es cuando están funcionando los dos motores. Realmente ellos han aprendido mucho de cálculos, sin embargo ya estando en la práctica, en montaje de todos los sistemas, pues lo que deseamos es una clase profesionalizante, que cuando ellos lleguen a la industria, pues aporten en cierta medida los conocimientos. Esto podría potenciar lo que es el sector productivo de pequeña escala, ¿verdad? En donde alguien tenga una necesidad muy puntual, pues se diseña una máquina y se construye para esas especificaciones y igual ellos ya lo podrán generar y va implícito lo que es costos y diseño. Muy contento con los proyectos obtenidos, como he mencionado, son prototipos, sin embargo son funcionales todos ellos y le ha dado la apertura para que los alumnos vean más allá, ¿verdad? Que no solo ya sabemos que las cosas existen, sin embargo se pueden construir a medida y que sean funcionales. El diseño y la ingeniería usados para desarrollar versiones viables mínimas, de lo que podría ser en el futuro un producto comercial. Jorge Ramos Lozano, UTV ¡Gracias!